Se aproximan dos grandes acontecimientos. Radio Maranata y la Iglesia Ríos de Agua Viva celebran su doble aniversario como nunca antes. Aniversario veinticuatro catorce con la participación de Marco Barrientos y su banda. Funky y su banda. En la palabra de Dios, el pastor Omar Duarte Pérez. Y desde Estados Unidos, el evangelista Steven Evans. Viernes veintiocho de abril, Plaza de la Fe, siete de la noche, hasta el amanecer. Una experiencia que marcará tu vida. Completamente gratis. No te lo pierdas. Una fiesta nunca. Dando a mis hermanos de Nicaragua recordándoles que vamos a estar por allá el próximo veintiocho de abril. Recuerda que te invita a Radio Maranata y este próximo veintiocho de abril, ahí voy a estar con toda mi banda y te espero. Viernes veintiocho de abril, aniversario veinticuatro catorce. Una noche que marcará la historia. Saluda a los que nos siguen por la radio del primer lugar, Radio Maranata, en el Atlántico y el Pacífico, a través del internet. Este es el ayuno del río de Baviva, esta casa está llena por dentro y por fuera. Nicaragua se está salvando. Nicaragua tiene hambre y sed. El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó, dando gloria a Dios. Con un piquito, con un piquito, con un piquito el muro se cayó Y dando vuelta, y dando vuelta, y dando vuelta el muro se cayó Mufile, 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 el muro se cayó Mufile, 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 el muro se cayó El centro no van a dormir por bello. individual. No, era la sombra, lo con dos perros. Ya que Pedro quería, y esto es la ilumina y esto es la mindfulness. A tú lo tienes, a yo también. A tú lo tienes, a yo también. A tú lo tienes, a yo también. Ay, tú lo tienes, el Espíritu del Nazareno Y a su nombre, y a su nombre Dale la mano al que está a tu lado y le dices que el muro se cayó Y yo voy a entrar al reposo de Dios El muro se cayó Y yo voy a entrar al reposo de Dios Leemos la palabra, el epístolo a los romanos Capítulo 10 10, 9 y 10 dice la Biblia en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Que si confesares Con tu boca Que Jesús Salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca, diga conmigo, pero con la boca Se confiesa Para salvación Señor te alamamos, te adoramos, te exaltamos Te hemos bendecido Y hemos sentido como ríos de agua viva fluyendo sobre nuestro ser Ahora es tiempo de tu palabra Y le dice al que está a su lado Tienes que confesarlo con tu boca Dígale al que está a su lado Tienes que confesarlo con tu boca Tienes que confesarlo con tu boca Si usted quiere ver un milagro Si usted quiere ver una respuesta Si usted quiere ver una señal Usted tiene que abrir su boca Usted tiene que confesarlo Porque con el corazón Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Quiero hablar bajo esa palabra Tienes que confesarlo con tu boca Porque la Biblia dice en Proverbios Que el poder de la vida y de la muerte Está en la lengua Usted decide a qué se va a atar Si a la muerte o a la vida Pero el poder de la vida y de la muerte Está en la lengua En la boca En el mundo espiritual Es importante entender este principio En el mundo espiritual Se refleja Lo que sucede En el mundo físico En el mundo físico Se refleja Lo que sucede En el mundo espiritual Usted va a obtener En el mundo físico Si usted declara Que se va a morir joven Se muere joven Si usted declara Que no va a ser un profesional No va a ser un profesional Si usted declara Que va a chocar Usted va a chocar Si usted declara Que se va a caer Usted se va a caer Usted lo vive regañando Maltratando Bueno para nada Tonto No sabe nada Y usted lo viene tratando mal Hay gente que incluso Acostuman a tratarlo Hasta de homosexual Por golpear Aunque su niño No vaya bien en la escuela Usted no le diga bruto No le diga bueno para nada Usted dígale Tú eres un genio Tú eres un cerebro Te voy a sacar de esa escuela Esa escuela no es para vos Para vos es aquel Tomás Edison El que descubrió Que hoy tengamos Luminaria Luz Dice su hijo Va mal Reprobado No te adugenio Demasiado cabezón Y te voy a poner en otra Porque esa escuela No es para vos Es la otra Y ahí está hoy El hombre que descubrió La luz eléctrica El hombre que hoy Iluminó el mundo Con la sabiduría de Dios Tomás Edison Le dijeron que era un dog Nadie Pero su madre le dijo Usted es un genio Usted es un genio Aquí tenemos tierra Aquí tenemos río Aquí usted no es pobre Usted es rico Usted tiene a Cristo Usted tiene salud Usted tiene vida Usted tiene paz Usted tiene gozo Usted tiene cinco pensamientos Que Dios le ha dado Cinco sentidos Que Dios le ha dado Como usted va a andar diciendo Que usted es pobre Si usted tiene una familia Bien linda Tiene su esposo Y sus hijos Y usted va a andar Dice No Usted dígale Yo soy rico Porque yo tengo a Cristo Podrá ser tal vez Escaso de recursos Que no tiene muchos recursos Pero eso es una cosa Escaso de recursos El pobre es El que no tiene paz El que no tiene gozo El que no tiene a Cristo El que no tiene salud Y esto es importante Y en el mundo espiritual La palabra dice en romanos Trayendo el apóstol Pablo Una palabra evangelística Poderosa Para toda la raza humana Con el que si confesar Es con tu boca Que Jesús Que Jesús es el Señor Y creyere En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Será Salvo Lo único Que usted necesita Para tener salvación Es confesar Con su boca Que Jesús Es el Señor Para gloria De Dios Padre Pastor Pero tan fácil Es Que con solo Confesar Que Jesús Es el Señor Y que Dios Le levantó De los muertos Yo voy a ser salvo Así como lo oye Que si confesar Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyere De todo corazón Que le levantó De entre los muertos Será Salvo Es suficiente No necesita Nada más Solo confesar Y creer En el corazón Con su boca Con el corazón Creyendo Usted obtiene La salvación Porque la salvación No se obtiene Por lo que usted Haga O por lo que yo Haga La salvación No es porque Yo camine Siete kilómetros De rodillas La salvación No es porque Yo aguante Hambre La salvación No es porque Yo me ponga Aquí en el pecho Un montón De espinas La salvación No es por los sacrificios Que yo haga Si fuera por sacrificio Entonces no se salvara Todo el mundo La salvación Es por gracia No por obra Para que nadie Se gloríe Efesios 2 Si la salvación Fuera por lo que El hombre hace Se salvarían Solo los que son sanos Y los que están enfermos Que no se pueden mover Que no pueden caminar Que no pueden correr Que no pueden hacer Nada Como se van a salvar Si fuera por dinero Los que no tienen dinero Como se van a salvar No La salvación Fue Pagada Comprada No con oro No con plata No con dólares No con euros Sino con la sangre Preciosa De nuestro Señor Jesucristo El pagó El compró El pagó El compró El precio De nuestra salvación Por eso la Biblia dice Y la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo Pecado Primera de Juan 2 Uno dice Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no pequéis Pero si alguno Hubiera pecado Abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo El justo Y él es la propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo El mundo Así de fácil Porque hay gente Que dice Pero así de fácil Que si confesara Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyera de corazón Seré salvo Así de fácil Usted tiene la salvación Porque ya Cristo Pagó El precio caro Para usted Y para mí Es fácil Pero para él No fue fácil Una vez estaba Un predicador En una mina En Inglaterra Predicando y predicando Y daba Predicando esta palabra Y le dice uno Queriendo contradecirle Pastor Le dice Predicador Le dice Yo no creo Le dice Que así tan fácil Sea Confesar Con la boca Y creer en el corazón Y ya soy salvo Yo no creo La Biblia dice Le dijo el predicador Que la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Si predicador Pero tan fácil Solo lo confieso Y lo creo Y ya soy No 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 Y le dijo el predicador Mírale Cuando terminaron Ya la jornada En la tarde Subieron A un ascensor Subieron a un ascensor Grande Que hay en las minas En las profundidades Para subir arriba Y le dice El predicador Al que le había estado Cuestionando el mensaje Le dijo Y que tengo que hacer ahora Para subir para arriba En el ascensor Entonces le dice El que lo estaba Hostigando en el mensaje Le dice Solo voy a oprimir Este botón Y va para arriba El ascensor Y le dice Hasta arriba Y le dice El predicador Pero así tan fácil Solo le pongo el dedo Y ya va para arriba Le dice Así de fácil Solo le hace Y va para arriba No puedo creerle Como no Ya lo vamos a probarle Es que usted Lo mira fácil Ahora Le dice El que había estado Cuestionando el mensaje Pero aquí le dice Para los que hicieron esto Tuvieron que pasar años Cavando Poniendo maquinaria Corriente eléctrica Aquí hasta murieron Dos o tres Haciendo estos ascensores Esto no fue fácil Oye usted Así es lo mismo Le dice el predicador Cabezón Así es lo mismo Para usted Y para mí Hoy es fácil Pero para Cristo No fue fácil Que lo azotaron Cuarenta azote menos uno Que le dieron cañazos En la cabeza Que le dieron vinagre Con hiel Que lo vistuperaron Que oraron sus manos Lo crucificaron Oh gloria a Dios No fue fácil Para él Pero es fácil Hoy para nosotros Porque Cristo Pagó Precio De sangre En la cruz Del calvario Esa palabra Es poderosa Solo confesar Con la boca Y creer en el corazón Te da la salvación Te lo voy a mostrar Te lo voy a mostrar Cuando Cristo Estaba siendo crucificado En el calvario Habían dos malhechores Uno a su izquierda Y uno a su derecha Y uno de ellos Le injuriaba Y le decía Si eres el hijo de Dios Sálvate a ti mismo Y sálvanos a nosotros Si eres el hijo de Dios ¿Por qué no manda El padre una legión De ángeles Para que te salven? Si eres el hijo de Dios Y se burlaba Se burlaba Uno de los malhechores de Cristo Pero el otro malhechor Que estaba al otro lado Le dijo Ni aún Temes tú a Dios Estando en la condición En que estamos Este hombre Le dice Ningún mal ha hecho Nosotros estamos aquí Pagando nuestros hechos Nuestras culpas Pero este hombre No ha hecho ningún mal Y le dijo El ladrón El malhechor Le dijo Señor Jesús Le dice Acuérdate de mí Cuando venga En tu reino ¿Cuánto alaban La gloria del Señor? Acuérdate de mí Cuando venga En tu reino Y Cristo le dijo Hoy 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 Estarás conmigo En el paraíso No mañana No el otro año Hoy 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 Porque estaba pagando Con su sangre La salvación De la raza humana No le preguntó No le cuestionó No le dijo Y esa barba Que andas toda fea Y andas sin bañarte Y andas peludo Ey Y de que iglesia sos Ya te bautizaste O no te bautizaste No te fijas Que no le preguntó nada No le preguntó nada Porque el no nos está Preguntando nada Los que preguntan Son los hombres Los que ponen Octáculos Son los hombres Los que piden Dogmas y costumbres Son los hombres Los que te miran Desde la cabeza Hasta los pies Cuando va entrando A la iglesia Alguien y lo quedan Viendo hacia arriba Para abajo A ver Que le importa A usted Como oye El hermano Si el llega A buscar a Dios Quien nos puso A usted de juez Y a mi de juez El único juez Es el que está sentado En el trono de gloria Aquí nadie es juez de nadie Aquí el único juez Es el rey de reyes Y señor de los señores Por eso Cristo Le dijo al ladrón Arrepentido Hoy 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 estarás conmigo En el paraíso Y hoy viene a decirte A Nicaragua Hoy viene a decirte Al hombre Al pecador Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Serás salvo Alabados Y a la gloria De Jehová ¿Cuánto le creen Al Señor? ¿Cuánto le creen Al Señor? Pero tienes que confesarlo ¿Te estás mirando Como dijo Aquel ladrón? ¿Te da miedo Aquel dijo Señor Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas En tu rey de Dios Él creyó Y lo confesó ¿Cuánto vinieron A confesar La palabra En este día? ¿Cuánto vinieron A confesar Sanidad En este ayuno? ¿Cuánto vinieron A confesar Bendición En este ayuno? ¿Cuánto vinieron A confesar Que no moriré Sino que viviré Para contar Las maravillas de Dios? ¿Cuánto vinieron A confesar Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Alabados Y a la gloria De Jehová Cuando Cristo Estaba en su grande Y poderoso Ministerio La multitud De los seguían A Jesús Los seguían Miles y miles La gente Había oído hablar De Jesús La fama de Jesús Se difundía Por toda la ciudad De las aldeas Y pueblos La gente Había oído Que había sanado A la mujer Del flujo De sangre Había escuchado Que había resucitado A Lázaro De entre los muertos Había oído Que sanó A diez leprosos Había oído Que libertó Al endemoniado Galareno Habían oído Que multiplicó Los panes Y los peces Se oía La fama De Jesús Y él iba Caminando En la calle Y estaba un ciego Llamado Bartimeo Y Bartimeo Cuando yo Porque él no miraba Que Jesús Iba caminando Bartimeo Digo Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y la gente Le decía Apartate Ciego Quitate Estás estorbando Lo tiraban Lo apretaban Pero él seguía Aclamando Y decía Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y oyéndolo El maestro Lo mandó A llamar Y cuando el Señor Lo manda a llamar Es porque algo Tiene que hacer En tu vida Cuando el Señor Lo manda a llamar Usted no se ande rehusando ¿A cuánto Lo mandó a llamar El Señor Para este ayuno De victoria? ¿A cuánto Lo mandó a llamar El Señor Para la vigilia El 28 de abril? ¿A cuánto Mandó a llamar El Señor Para la campaña De esta noche? ¿A cuánto A cuánto Cuando Dios Te llama No rehúses En venir Que Él Quiere hacer Un milagro Y lo llevaron Al ciego Porque lo mandó A llamar El Señor Lo mandó a llamar Y le dijo Cristo ¿Qué le preguntó Cristo? ¿Qué le preguntó El Señor? ¿Qué quieres Que te haga? El Señor El Señor No sabía Que estaba ciego No sabía Claro que sabía Que estaba ciego Claro que Él Sabía Que ese hombre Estaba en tiniebla Pero por qué Pero por qué Le preguntó ¿Qué quieres Que te haga? Porque Él Tenía Que confesar Con su boca Su milagro Y Él Digo Que reciba Yo la vida Porque con el corazón Se cree Se cree para justicia Confiese con su poder Confiese con su boca Y a su nombre Y a su nombre ¿Por qué se produce El milagro Cuando usted Confiesa con su boca? ¿Por qué? Porque el poder De la vida Y de la palabra Está en la boca Quiero que usted Al salir De este lugar Usted vaya Con toda la seguridad Y la certeza Que lo que usted Atara aquí en la tierra Será atado En el cielo Lo que usted Desata aquí en la tierra Será desatado En el cielo Lo que usted Habla aquí Los demonios Los oyen Y tiemblan ¿Tú crees Que cuando yo Vengo aquí Y antes de Usted no se fija Que yo antes De predicar Donde quiera Que estén Los estadios En las plazas En la iglesia ¿Qué hago yo Antes de predicar Primero? ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Ah? Declarar La palabra Que la muralla Se cae Yo lo declaro Damos los siete Glorias a Dios Damos el canto Declaramos Que el amor Lo declaramos Con la boca Y el diablo Está mirando Y el diablo Sabe que usted Debe tres meses De casa Tres meses De luz Que usted No está trabajando El diablo Sabe que usted Está en la dura Pero cuando lo ve A usted declarando Victoria Y lo ve Levantando las manos Y lo ve saltando Y lo ve dando La vueltecita Para la gloria De Jehová El diablo Se queda perdido El diablo Se queda perdido Y el diablo Dice que yo no entiendo Esto evangélico Debe tres meses De luz Debe tres meses De agua Debe tres meses De teléfono Está sin trabajo Y en vez de estar llorando Está brincando Está saltando Está lavando La gloria De Dios Porque con el corazón Se cree Para justicia Pero con la boca Con la boca Se confiesa Para salvación ¿Cuánto le alaban? El que no tiene Cristo ¿Qué dice Cuando está? Ay dice Solo falta Que me orine Un perro Lo voy a orinar El perro Lo voy a orinar Ay dice Me voy a pegar Un balazo Ya no aguanto Se lo pega Cuando el diablo Ve a esa gente Que Ay me voy a comer Una pastilla Cura fribola Para que saca Dice el diablo No le metan una Metan ni una docena Altyazı M.K. Gracias. 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 ¿Qué tal mi gente? Yo soy Funky saludando a mis hermanos de Nicaragua recordándoles que vamos a estar por allá el próximo 28 de abril. Recuerda que te invita Radio Maranata, la Iglesia Río de Agua Viva y vamos a estar allá en la Plaza de la Fe. Así que no te lo pierdas este próximo 28 de abril. Allí voy a estar con toda mi banda y te espero. Es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a oír palabra de Dios en este día? ¿Cuántos vinieron a recibir fe en este día? Un pueblo que no tiene fe está muerto. Si usted me dice a mi pastor yo voy a perder la fe. Usted ya no tiene nada que hacer. Mientras que usted tenga fe, usted está en victoria. Y usted tiene fe cuando oye la palabra de Dios. Por eso cuando usted venga aquí a la casa de Dios. Olvídese de todo. Que usted lo que necesita es fe. Y la fe se obtiene por oír la palabra de Dios. Cuando usted se llena de fe. Usted aprende a declarar solamente victoria. Victoria. A usted le pueden decir te va a pasar ese planador encima. Y usted le dice no me va a pasar porque yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Te va a correr del trabajo. No te corre nadie. Te voy a quitar la casa. Te dice el banco. Te voy a quitar el trabajo. Nadie te puede tocar un pelo de la cabeza. Si Dios no se lo permite. Pero eso es cuando usted está llenándose de fe. Cuando usted tiene fe. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Llenarse de la bendición de Dios. Oír la palabra de Dios. Recibir el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para que su corazón se llene de fe. Para que cuando venga la prueba. Usted no sea un flojo. Hay gente que es floja. ¿Por qué son flojos? Porque no tienen fe. ¿Y por qué no tienen fe, pastor? Porque pasan en el Facebook, en el internet todo el día. Y no leyen la Biblia. Todo el día pasan Facebookando. No, eso está bien un rato. Va a mandar un mensaje. Va a enviar una noticia. O va a hacer algo. Pero usted no puede pasar todo el día con eso en la mano. No, hermano. Lea la Biblia. Lea Hechos de los Apóstoles. Como Dios levantó a la iglesia primitiva. Lea el Evangelio según San Juan. Como Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Lea el libro de los Salmos. Como está lleno de promesas. Lea los proverbios. Palabra poderosa. Y usted se va a hacer un gigante en la fe. Y usted va a confesar con la boca solamente victoria. ¿Alguien le cree al Señor? ¿Alguien le cree al Señor? Pero usted tiene que llenarse de fe. Si usted no tiene fe. Usted no va a hablar nada que sea de bendición. Cuando usted está sin fe. Es como que usted está en cuidado intensivo. Está grave. Está con fiebre. Usted está en cuidado intensivo. Y a punto de... Cuando no tiene fe. Porque todo lo mira en blanquinegro. Todo lo mira difícil. Todo lo mira cuesta arriba. De todo se está quejando. De todo está llorando. De todo está lamentándose. De todo está. ¡Ay ya no aguanto! No. Dios nunca nos da más de lo que podemos resistir. Y juntamente con la prueba. Te da la salida. ¿Cuánto le creen al Señor? Quiero que aprendan en el Evangelio. Que cuando Dios cierra una puerta por aquí. Abre otra por allá. Cuando se cierra una puerta aquí. Es que Dios abre otra allá. Somos la niña de los ojos de Dios. Nadie nos ama tanto como nos amó Dios. ¿Cuánto le creen al Señor? Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso tenemos que confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y creer en el corazón. Tenemos que confesarlo. No basta solo con decir. Si yo creo. No. Tiene que confesar. Tiene que confesar con su boca. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo que reciba. Yo la vista. Y a aquel instante. Sus ojos. Le fueron abiertos. Y a su nombre. Y a su nombre. Mira. En Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 9. Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso. El apóstol Pablo. Que luego Dios le cambió su nombre. Iba persiguiendo a los cristianos. Respirando amenazas de muerte. Verso 1. Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Y le pidió carta. Para la sinagoga de Damasco. A fin de que si. Allá sea alguno. Hombre o mujeres. En este camino. Los traje ese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra. Oyó una voz que le decía. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? Y él dijo. Está confesando. ¿Quién eres Señor? Y él dijo. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Dura cosa. Te tarcoses. Conte la que con. Él temblando. Y temeroso dijo. Oiga. Temblando. Y temeroso dijo. Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuánto están listos para confesar en esta mañana? Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo. Levántate y entre en la ciudad. Y se te dirá. Lo que debes hacer. Pablo. El perseguidor. Confesó. ¿Qué quieres que te haga? Y el Señor le dijo. Instrumento escogido. Me ceste. Para llevar mi palabra. Ante reyes y gobernadores. Y Dios le dio el don y la virtud. Y escribió 14 epístolas. De 27 libros que tiene el Nuevo Testamento. Más de la mitad. Solo. Confesó. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántos están dispuestos a confesar en esta mañana? Tienen que confesarlo con su boca. Señor. Sáname. Señor. Rompe las cadenas. Señor. Hace esto. Hace allá. Pero tiene que confesarlo. Tiene que declararlo. Usted no puede estar atenida. A que Dios lo sabe todo. Si Dios lo sabe todo. Y no hay que probarlo en un laboratorio. Pero usted tiene que confesar. Usted tiene que declarar. Usted tiene que con su boca abrir. Y confesar. Lo que usted cree. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque usted ya lo cree en el corazón. Está bien. Está muy bien. Lo cree. Pero tiene que confesarlo. Voy a la vigilia el 28 de abril. A la Plaza de la Fe. Él lo está confesando. En esta vigilia. Dios me va a sanar. 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 Mi casa y yo. Serviremos a Jehová. Tiene que declararlo. Cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo tú. Y todo en tu casa. Usted tiene que declarar hermano. Que su hijo. Oiga lo que le voy a decir. ¿Cuántos de las que están aquí. Tienen hijos que están atados a droga? ¿Cuántos tienen hijos atados a alcohol, alcohólico? ¿Cuántos tienen familiares que están atados a brujería? Familiares atados a vicios. Quiero que declaren sobre ellos. La palabra de fe. Usted tiene un hijo adicto a la droga. Alcohólico. Ladrón, pandillero. Usted cuando lo vea no le diga. De lo que va a morir. Usted dígale. Serás un predicador. Serás un pastor. Serás un instrumento de Dios en las manos. Serás un ungido de Jehová. Usted declare la palabra. Confiese la palabra. Alabado sea Dios. Declárela. ¿Usted tiene un familiar enfermo? ¿Cuántos tienen familiares enfermos aquí? Que necesiten un milagro. Quiero que lo vaya a ver hoy o mañana. Y declare una palabra de fe. Y le diga. No morirá. Sino que vivirá para contar las maravillas de Dios. Declárelo. Declárelo. Tiene que confesar con su boca. Dígale. Que reciba a Cristo. Y que confiese con su boca. Que Jesús es el Señor. Y que Él levantó de los muertos. Pero tiene que confesar. No basta solo con creer. Hay que confesar. Nicaragua no es pobre. Nicaragua es rica. Nicaragua no es pobre. Nicaragua está bendecida. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Y a su nombre. Y a su nombre. Ay dice en Nicaragua no hay futuro. Bueno. No hay futuro para Él. Pero si usted declara que hay futuro. Hay futuro para usted. Porque su futuro está en las manos de Dios. Cuánta gente he visto y oírse a Estados Unidos. A España y a Inglaterra. Y están fracasados. Su matrimonio destruido. Sus deudas no la cancelaron. Y cuánto he visto yo irse a Nueva Guinea. A Puerto Cabeza. A Río San Juan. Y Dios los ha bendecido para la gloria del Rey, del Rey y Señor de los Señores. Dios los ha prosperado. Dios los ha levantado. Dios les ha dado gracias. ¿Por qué? Es lo que usted declare lo que va a suceder. Lo que usted declare es lo que va a suceder. Eso es lo que usted va a confesar. Con su boca lo que usted cree en el corazón. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si su corazón está lleno de fe. Como dice el verso 10 y 17. La fe viene por el oír. Le doy la palabra de Dios. Usted tiene que confesar derrota. Yo quiero terminar diciéndote en este día. Que aquí no puede haber gente negativa. Aquí no puede haber gente negativa hermano. Aquí no puede haber gente negativa. Negativo es el diablo. Aquí todo el mundo tiene que ser positivo. ¿Cuánto le creen al Señor? Porque si usted es negativo. Usted va a dañar a su hijo, a su esposa, a lo suyo. Sí, pero si usted tiene fe. Usted lo va a impregnar del poder de Dios. Del poder de la palabra. Del poder de arriba. Con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Póngase de pie. Señor te alabamos. Te adoramos. Te exaltamos. Y te bendecimos. Te damos la gloria. Te damos la honra y la alabanza. Que es solo para que va Dios mío y Rey mío. Tu palabra es fiel y verdadera. Ahora toca miras y corazones. Se aproximan dos grandes acontecimientos. Radio Maranata y la Iglesia Ríos de Agua Viva celebran su doble aniversario como nunca antes. Aniversario 2414 con la participación de Marco Barrientos y su banda. Fonky y su banda. Fonky y su banda. Es imposible. Yo casé con tanto. Ya no sufras más. Solo mira el cielo. La banda rap. En la palabra de Dios, el pastor Omar Duarte Pérez. Y desde Estados Unidos, el evangelista Steven Evans. Viernes 28 de abril, Plaza de la Fe, 7 de la noche, hasta el amanecer. Una experiencia que marcará tu vida completamente gratis. No te lo pierdas. Una fiesta nunca antes vista. Un evento sin precedentes. La sangre de Cristo tiene. Tiene. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Fonky saludando a mis hermanos de Nicaragua. Recordándoles que vamos a estar por allá el próximo 28 de abril. Recuerda que te invito a Radio Maranata, la Iglesia Ríos de Agua Viva. Y vamos a estar allá en la Plaza de la Fe. Así que no te lo pierdas este próximo 28 de abril. Allí voy a estar con toda mi banda. Y te espero. Viernes 28 de abril, aniversario 24-14. Una noche que marcará la historia. Espera. Este miércoles tienes una cita. Ayuno de poder y de victoria en la Iglesia Ríos de Agua Viva. El pastor Omar Cuarte te espera con una palabra de victoria de parte de nuestro Señor Jesús. Usted quiere ver a su hijo libre de denoga. Usted quiere ver un milagro de sanidad. Usted tiene que venir. Usted tiene que luchar. Usted tiene que pelear. Usted tiene que arrebatar. De donde fue la sanda en el mercado Iván Montenegro. Cuatro cuadras arriba, dos cuadras y media al lago. Tu cita es en la Iglesia Ríos de Agua Viva. Eres bienvenido. Te esperamos. Hay muchas formas de hablar tu nombre y de exaltante.